Cuando algo llega, cuando algunos solo juzgan Como la espera, que por pena no valió Y afuera las cosas ya no esperan más Que es lo que quiero que vuelva, que es lo que quiero buscar Mientras vivo siga, voy a hablarte siempre con el corazón Sé por algo que sentir, es tan preciado para mí Como cada palabra que canto desde mi corazón No son restos de una causa perdida Como cada llamada del alma para escaparle al dolor Parte de vos, parte de mí Como cada palabra que canto desde mi corazón No son restos de una causa perdida